Soy Matacue del Bermejo Soy Raíz del Porotal, en Metán o en Galpón soy Tierra del Arrozal En Ampascachi soy Teatín, Pescao en Cabra Corral Soy el Azoviantra en Sao, en Huachipa o en El Cebilar En La Quebrada de Capayate soy Tierra y Medanal Soy el zumo de la arena que lo madura el parral En San Carlos soy La Copla, Patero en Alimaná Uva Dulce en Angastaco soy el Poncho en Seclantá En Molino y Ayancachi soy Tonada pa' cantar En Payogasta o en La Poma soy Criollo por demás En San Antonio de los Cobres yo soy el gusto de la sal En Campo Quijano soy Tranquera del Portal En Cerrillo soy La Zamba, en Rosario Humedad En La Merced soy Jardín Pimpollo por reventar En Chihuahua soy Tabaco, soy Monte para campear Yo soy la tierra que canta en la fiesta del Tamal Yo soy Salteño señores, soy la copla verdadera Soy la misma Baguala que canta esta gaucha tierra Que vengas a Chacarera, 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 Chacarera Aquella sal del monte salteño, el violín de pajarito Hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el puestero, te lloraba la caja Sos el grito del achero, sol curtido desde el alba En la fiesta chaqueñas mis abuelos te han visto Enruedarte entre los dedos de algún viejo violinista Donde braman los tigres, soledad y misterio Amarás toda la vida Chacarera del chaqueño Al llegar a mi tierra me estremezco de orgullo Cuando canto Chacarera vibra mi alma de coyullo Cuando canta la lluvia con la orquesta del viento Suenan violines de lunas alegrando mis momentos Palomita del monte, de tu amor sos camino Voy detrás de tu horizonte, dame un lugar en tu nido Donde braman los tigres, soledad y misterio Andarás toda la vida Chacarera del chaqueño Soy criollo como un fogón, así lo quiso la vida Toda mi patria querida la defiendo con pasión Lo que dice el corazón yo lo digo en el momento Todo es puro sentimiento lo que hablo de este suelo Y es mi sincero anhelo que no lo borre ni el tiempo A donde quiera que voy, lo hago con mucho gusto La fama yo nunca busco, pa' esas cosas no estoy Porque yo pienso que soy del fogón brasa encendida Y que Dios me dio la vida pa' no olvidar el pasado De chico me han enseñado a amar mi tierra Argentina Con orgullo desmedido quiero a mi modo explicar Que envidia puedo guardar si en Argentina he nacido Cuantos no habrán querido tener la suerte que tengo Porque pienso y sostengo de acuerdo a mi corazón Y es como una bendición que me ha dado el Padre Eterno Creo que tengo cumplida esta mi corta misión Diosito me dio este don pa' cantar cosas sencillas Que serán como semillas que brotan en mi suelo Y ese será el consuelo cuando mi esqueleto se pudra El saber que a mi cultura la defendí con empeño